Pues no sé a ustedes, pero me llamó la atención. Están dando a conocer una lista de gente destacada que recibe la pensión del bienestar. Ya sabíamos que el presidente se inscribió desde hace ya un ratito y la recibe. Pero, pues si él no necesita el dinero, ¿para qué fue a cobrar? ¿Para qué se la quita a gente que sí la necesita? Esto, al principio dijimos aquí, que estábamos de acuerdo, había gente que la necesita. Que le urge un dinerito porque ya no tiene ninguna otra opción. Pero hay muchos condenados. Yo conozco gente que ni vive aquí, y nada más vienen a arreglar sus papeles para la pensión, para estarla cobrando. Así es, me consta. El presidente López Obrador cedió de alta en marzo. Ha recibido 81 mil 400 pesos. Es que no es justo que mientras a alguien le roban sus centavos, estos estén haciendo su vaquita. Porque esa pensión sí queda en una cuenta independiente, no como los afores. Y es su dinero. Ellos sabrán cuándo lo sacan, si... ¿En qué se lo gastan? Su hermano, Pedro Arturo, 41 mil pesos. Su otro hermano, José Ramiro, 47 mil. Su prima, Felipa, propietaria de una empresa litoral y laboratorios. Que, pues, le va muy bien porque trabaja con derivados del petróleo. 29 mil pesos. Gertz Manero, que tiene una colección de obras de arte y de automóviles antiguos. Ya no hablemos de casas y cuentas en paraísos fiscales. Según se ha dicho... ¿Qué le preguntaron? Ha recibido 181 mil 440 pesos. Sí, pero ¿cuánto es la pregunta? Están integrantes del gabinete Roberto Salcedo, el titular de la función pública, 161 mil pesos. Miguel Torruco, el de turismo, 119 mil. El de salud, o lo que dicen que es, 116 mil. Víctor Manuel Villalobos, 53 mil pesos. Así se va viendo como empresarios... Bueno, Alfonso Romo, ese que es súper millonetas, cobra en la pensión del bienestar. Y también tiene su dinerito ahí. Alfonso Romo, este empresario con un patrimonio superior a los 2 mil millones de dólares, tiene 181 mil pesos para cacahuates ahí guardados. Es una lista de funcionarios, integrantes. Gerardo Garza Sada, David Garza Lagüera, Arturo Montiel. Está entre los que cobran y tienen ahí su ahorrito, Mario. Mira, esa es la consecuencia lógica de que la pensión es universal, sea universal. Y la pensión es universal, todos la van a cobrar. Todos. El hombre más rico de México y el más pobre que tiene capacidad de inscribirse para hacer... para recibirla, ¿no? Porque el más pobre no tiene capacidad para eso. Entonces, este... porque no está registrado. Entonces, lo que valdría es que hubiera la opción de renunciar a la... a la pensión. A ver, espérate. Estos no pudieron haber renunciado. La pensión no te cae en automático cuando cumples cierta edad. Llevas tus papelitos, haces tu trámite y entonces te lo autorizan. Entonces, no necesitan renunciar, Mario, por favor. Lo que... no hubieran hecho es la molestia de hacer el trámite. Y ve, sí, eso tiene razón. Entonces... pero es gente que nos está robando. Se quejaban que la pensión de los expresidentes y que... ¿Cuánto dinero se está aquí dispersando? Entre gente rica, muy rica, que no necesita ese apoyo. Y cuánto no llega a quien no tiene su acta. A quien que ya no puede encontrar sus papeles. O que ni sabe del trámite. O que no tiene quien lo lleve o la lleve. En fin. O que ya no les depositan. Y se quejan y no les hacen caso. ¿Cuántos años? O las filas. Es cierto, es verdad eso. Las filas de la gente afuera de los bancos del bienestar, esperando a que les den... que llegue el dinero para que les den su... óvulo. Es tristísimo. Y es ruin que estos hombres tengan ese dinero en su cuenta. El propio presidente, que nada más necesita doscientos pesos, que lo esté guardando hoy. Y nos estamos dando... Otro. ¿Por qué no nos juntamos con ellos? Alito. Ya saben, el que quiere dirigir al PRI toda la vida. Se está revelando que Alejandro Moreno compró un terreno de trescientos mil metros cuadrados en la playa. Y le costó cien mil pesos. ¿Trescientos mil metros cuadrados? Pagó treinta y tres centavos el metro cuadrado. ¿Es en la isla de Revillagigé? Sí. Sí, de un pedacito de paraíso. No, cállate. Está en Champotón. Ah, mira. No está tan lejos eso. Lo que pasa es que nosotros no sabemos invertir, y ellos sí.